Con los boogies de tracción trasera y enormes camiones de 900 caballos, las pruebas de Land Rush son un espectáculo en el que 8 vehículos de gran potencia se enfrentan en tramos cortos de tierra en Estados Unidos y México. Los tramos están diseñados para garantizar acción espectacular con saltos, curvas cerradas y montículos de nieve. Las pruebas constan de semifinales y finales. Los cuatro mejores de las semifinales se enfrentan en la final A y los demás lo hacen en la final B. Gracias. 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 Vale, céntrate en el semáforo y haz una buena salida. Rojo, preparados. Verde, va, va, va. Un coche en el exterior. Ten cuidado, ha habido un accidente un poco más adelante. Ok. Joche para el interior. Exterior Interior Has ganado un puesto a esa vuelta Interior Última vuelta, ya nos vamos Unos 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 Primero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Última vuelta. Ya nos vamos. A ver. A ver. Gracias. ¡Primero. ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!